Ustedes tienen una lámina bien sencillita, bien sencillita, sí, viene el agua. Sí, oye, tres docenas solo en usted, ¿cuál es el efecto? ¿Tres docenas? Tres docenas para tapar los ocho metros. ¿36 láminas? Yo cuidándola para que no se mojara. Sí. Vaya, y eso solo es para arriba, falta alrededor para forrar, van paradas. Estas van paradas. Ajá. ¿Cuántas serían? Hay que ver. Hay que medir. Vaya, y con la mano de obra, ¿cómo estaríamos? Allí lo que tenga voluntad es poder reconocer a ustedes. Ajá. Lo que tenga voluntad. Buena persona. Yo estoy para ir a la mano. Ajá, para ayudarnos. Sí. Así es. Qué galamba. Vaya, pero digamos, ¿vendría usted y alguien más a ayudarle? Ah, vendí. Ya el mecánico que va a hacer es el soldador. Ah, el soldador. Eso es aparte, van. Es aparte. ¿Cuánto nos cobraría el soldador? Ajá. No le dije. Vale. Sí. Sí, me dijo. Me dijo, ¿cuánto le cobraría? No le dije. Ajá. Pero, ¿y usted estaría dispuesto a cobrarnos 10 diarios? Ah, si trabajan, sí. Ajá. Sí, trabajan. Alcón que tenga el pecho lindo para ellos, van. Sí, caban. Para los abuelos, van. Sí, usted es bien consciente, ajá. Digamos, por ayudar, por ayudar a los abuelitos. Sí, ajá. Así es. Vaya, pero tendríamos que pagarle siempre a alguien que le ayude, van. O alguien que le ande ayudando a desarmar, a armar, a alcanzarle las colinas, a cortar. ¿Alguien que le venga a ayudar a desarmar? Ajá. ¿O cree que el abuelo le ayude? Sí, en la cuarta me voy a dar. Ajá. Sí, pero le va a costar. Vale. Pero se conseguiría, vaya, podemos, sí, podemos conseguir otro, va. Otro ayudante. Sí, porque la casa es grande, va. ¿Y cuánto cree que nos cobra el otro ayudante, el otro muchacho que le ayudara a usted? Por igual, se conseguiría uno que gane barato. Ajá. Es que un ayudante, honestamente aquí, 10 pesos ganan. Yo como albañil gano más, pero como ya la gano. Sí, usted albañil, sí. Sí, así es. Sí, porque... Usted puede ayudarle a ellos. Ajá, porque llevaron mis trabajos, mi cargo. Sí. Me saco, me pagan, y busco, me voy a otro. Ah, bueno. Es que usted puede ayudarle a ellos. Ajá. Entonces ya uno es un auxiliar que venga. O usted hubiera preferido, digamos, este decir, tanto le voy a cobrar. O sea, usted calcular en cuántos días lo va a hacer y decirme, mire, tanto le voy a ganar. No siente que le tiene más cuenta así. Con un contrato. Un contrato. Ajá. Un contrato. Ajá, como usted dijera, ya está el material y todo. Sí. Ajá, yo lo voy a desarmar en tanto tiempo, empezar a parar. Ajá, pero uno solo le cuesta. Sí. Ajá. Un solo... No, pero como ahí tiene que venir otro ayudante, ahí tiene que... Ajá, usted traerlo, no sé. No es como que venir a otro ahí, yo le digo, me metámosle o va. Y como el soldador solo va a venir un día, solo cuando pone el techo. Sí, el soldador solo un día. Porque la lámina no le va a poner el soldador. No, esto yo creo que lo voy a poner. Ajá. El soldador un día nomás va a hacer. Todos los polines solo él va a venir a soldar. Solo a unirlos. Sí, solo a unirlos. Las cañuelas aquí, las de allá y las de allá. Así es. Yo me ponía las pilas a soldar, a la lámina vacía y a clavar para abajo. Esa sí es. Sí. Entonces quedamos así, ¿verdad? Así nos va a conseguir un muchacho que nos ayude, ¿verdad? Entonces igual se le darían 10, ¿verdad? 10 de él y 10 suyos son 20 diarios. Si se están, pongamos, 15 días, ¿verdad? 15 días son 300 dólares, ¿verdad? Ajá. Trabajando de lunes a viernes. Ajá. Sí. Bueno, aquí lo más duro es desarmarla. Y este, y soldar la lámina vacía. Pegar, pegar, pegar. Sí. Vaya, mire, como nosotros ya usted allí, pues con mi hermano hicieron el presupuesto. Entonces nosotros, con esto que hicimos acá, y allí hemos apuntado cuánto de materiales es y todo eso, vamos a ir a la ferretería, vamos a preguntar por los precios y vamos a hacer pues un nuevo video para que las personas vean, porque ahorita tenemos nada más 805 dólares. Ajá. 805. Si nos estamos 15 días, como vuelvo a repetir, son 300 dólares, solo de mano de obra. Más 100 por la soldada, no sé si 100 van a cobrar. Yo estoy poniendo 100, pero a lo mejor más van. Ajá, pero vaya, un ejemplo, pongamos 150 de la soldada, porque la verdad no sé. Sí. Verdad, pero sí, es soldar polines y acá afuera también. Vaya, pongamos 300 suyos más 150, son 450, ¿verdad? Ajá, solo de eso. Y tenemos 805. ¿Y él les va a decir cuánto van a comprar para soldar? Electrodo, sí. Eso es barato, el electrodo, sí. Más caro la mano de obra. Ah, no, pues sí. No, hombre, el electrodo es barata, la caja creo que dos 50 cuesta. Sí. No, hombre, eso es baratísimo, pero la mano de obra es cara. Sí, cara. Y aquí usted, como nos dice, pues, por hacer obra social, ¿verdad? Trabajo social, porque es vecino de ellos. Ajá. Vaya, entonces nosotros, pues, siempre pidiéndole a las personas de buen corazón que nos apoyen con esto. Incluso, si no hay pisto, siempre yo le eche la mano. ¿Fiadito? Sí. Ay, tan lindo. Mire. Ahí viene. Cree en Dios, usted va. Allá está una señora, que son dos solos. Ajá. Dos mujeres solas. Dos mujeres solteras. Dos mujeres solteras. Una tiene un niño, esa muchacha, y yo le digo, coman y beban, y si pueden, trabajan, y si no, tú coman. Pero que, lo que me deben a mí, no se aflían. ¿Le deben a usted? Yo, pero, para proveer, sí, de poquito, va. Ajá. Me debían 120. O sea, que le fue a hacer un trabajito ahí. Ajá. Sí, 120, vale. De fiadito. Y me han dado 40, de 20. No, pero me lo voy a llevar para mi casa, que no voy a hacer trabajo. Se ha desfiado. Sí, sí, nosotros estamos para ayudarle a la gente. Ah, qué bien. Nosotros estamos para ayudar. Todavía hay buenas personas, veo yo. Sí. Ajá. Mientras vivamos, estábamos a la orden. Ajá. Sí. Bueno, gracias. Ajá. ¿Qué nos tiene la abuelita ahí? Ahí les he echado dos grandes para uno cada uno. Nos va a regalar dos bolsitas de manzo, una bolsita de mango, y así dos gallinas tiene. Ay, abuelita, sí. Sí, sí, yo le estaba diciendo que sentía feo. Ahí tiene aguacate. La abuela. Esto es más duro, estamos elegidos. ¿Están miedos? Sí. ¿Están miedos? Sí. Ah, ese aquí ya no lo puede dar aparte, está. Los chiquitos, la de la bolquita. Sí, porque van a hacer los más maduros. Ah, sí. Sí, bravo. Ah, sí. Sí, porque van a hacer los más maduros. ¿Van maduros los aguacates? Ah, ya para comerlos. Sí. Para la cena, qué rico. Sí, ya están. ¿Vale? Sí, sí, es cierto. Y los nances. Ahí van los mangos y los nances. Ah, aquí van los mangos y nances. Ah, ya van los aguacates. Ah, nada, nada. Ya conseguimos, abuelo. Solo el que no sale no consigue nada. Así es, ¿verdad? Ajá. Dicen que el que madruga Dios le ayuda. Para nosotros no madrugamos. Ya tarde venimos. Y siempre conseguimos. Todavía, 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 todavía. Sí. Y él está golpeado. Sí. Y nosotros todavía. Y él así, señor. Hay voluntad. Sí, eso veo. Ah, sí, sí, es que por ratos se paga, pero le dueren las canillas, quizás. Por otro bendice, señor. Sí. Ay, no. Allá duerme. Gracias. Pobrecito el pollito. Pobrecito el pollito. Está como pateado. ¿Por qué alguien se paga? Quizás lo patearon sin querer, ¿verdad? Sí. ¿O ya nació así? No. ¿Aquí se murió? Sí, es que se golpeó también. ¿Aquí se golpeó? Es que viera a los animales como me les pegan los grandes. Ah, por eso. Y así los levantan, mire. Les hace falta un chiquero para tener pollitos pequeñitos. Sí, mire. Bueno, entonces ya nos vamos, ¿verdad? Ya pues. Porque está lloviendo. Ya, gracias. Vamos a la visita. Sí, sí, gracias. Bueno, amigos y amigas, gracias por ver este video hasta el final. Y, pues, por favor, haciendo nuevamente un llamado que nos ayuden con los abuelitos, con la señora Mari y el abuelo Isabel. Porque ellos dos, pues, realmente necesitan esta casita. Ya ustedes ahí pueden ver el techo. No sirve. Ahorita que empieza a llover, pues, ellos están preocupados. Ahí tienen guacalero adentro porque ahí cae la gota. Dicen ellos que los guacales se llenan. Y ellos no duermen por estar botando el agua afuera. Así es que, por favor, ayudemos a los abuelitos. Dios los va a bendecir a todos ustedes. Dios los va a bendecir a todos ustedes. Dios los va a bendecir a todos ustedes.